Música 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 Bueno estamos aqui en el evento Roberto Tapia para toda la gente del popular del arte rincuento de compañadas razas la verdad, bueno 15 de diciembre a posaditas pero aqui en la posada de Hora Promotion es en grande porque esta Roberto Tapia y están todos los grupos habidos por haber puro talento local como siempre apostando a los talentos locales esta noche tambien hay un grupo talento local le digo que directamente desde la capital sinaloense llega Roberto Tapia la persona que nos siga en Youtube aqui mira, aqui son todas las paginas sigan apoyando alterados locos de una proporcista, digo que Roberto Tapia en la edad de Texas el show totalmente vivo y el trazo de los locos viene por encima Música 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 Están seguros de lo que pasa Siempre perdiendo el vivir Con toda su gente, no se la quitan La rey empuesta, la camiseta que no se respeta Levanten la mano a los que están cristiando por ahí Salud Salucita Ya casi andamos terminando el año De verdad, gracias por acompañarnos Bendiciones para todos ustedes y familias Salud Y arriba México, Flavélez ¿Para qué me haces desprecios? Si se nota, ya no quieres Y algún día vas a estar aquí ¿Qué por qué no te pones? ¿Se te nota la vibra de la vida? Yo sé que a ti me aconsejan que eres No pensaba enamorarme Pero te conocí Pero te conocí Estaba decepcionado Por un amor que perdí Todavía tengo presente El primer día que te vi Y se diga Y se diga que soy que yo te salí Cuidado en años valente Es porque el miedo es que su parte sigue la buena suerte Algo que yo te digo Y se diga que no se quitará No me entiendes No me da más en la ciudad Ciudades y lancherías Y si dicen que no compa Lo busca la policía Se va a Estados Unidos Para pagar su voz Pudo venir aquí a Live La verdad se lo perdí un gran evento Porque por primera vez El área de Texas Y Oro Promotion Lo hizo posible Nada más y nada Que Roberto está aquí Sí, no, la verdad muy contento Pues cerramos el año En el área de Texas Y pues De hecho es la última presentación Y ahorita Completamente Estoy de vacaciones Y obviamente Siempre teniendo la gente Y en enero Hacemos absolutamente un evento Pero ya En lo que es febrero Nos vacilamos todo el año Hasta Que los mandes Realmente Ahora una pregunta Es la primera Si vienes a Laredo A Laredo ¿Qué te pareció La raza de Laredo? Muy prendida Muy prendida La verdad que Yo estoy consciente Que son Fechas difíciles Porque ya viene Lo que es la edad Y la gente está pensando Pasarla con la familia Pero de antemano Yo estoy muy agradecido Y estoy contento De que la gente Viene a apoyarnos Se la pasa bien Y esperamos que Regresa Regresamos ¿Promete regresar? Ahora por favor Yo lo hago En el próximo año Vamos a regresar Y esperamos que la gente Venga Porque tú Me acuerdo del primer correo Que fue la fiesta Que en Videorona Fue un boom Después El correo niño Que fue Un correo Que tú sacaste en vivo Y que fue pegando Los amigos del M Las edades Que fue composición No, fue fácil No, o sea que ¿Has seguido para arriba? No, no, o sea Ha sido una bendición Todo lo que hemos hecho últimamente Y me da muchísimo más Con esto Porque pues Son canciones De mi propia autoría No, eso Pero todavía Dele gusto para mí ¿Tuviste enamorado De alguien? De así de las edades? No, yo me enamoro Cada quince días ¿A quién te enamoraste? No, 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 no Cada quince días Me enamoro Me enamoro Me enamoro Así Amor y desamor Así me la paso Siempre elegante Se le vio al muchacho Eso es un corredor No perdió el estilo Ni estando encerrado Se le notaba Que estaba enojado Su mirada firme Lo habían traicionado Los que una vez Comieron de su mano ¡Bien! ¡Bien! ¡Bravo! Bueno, al perro Si lo continuamos Con Roberto Tafil Un saludo para ella Gracias a todos Mi gente Adiós, la verdad Y próximamente Nos regresamos por acá Y que Dios me los bendiga Que siga la mata Dando un plazo ¡Vámonos! ¡Esa! ¡Toma te parto! ¡Vámonos! 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 Nosotros la pasamos Trabajando Muriendo Con las misiones Que nos encargaban Un champón Todo el mundo Nos llama Cicaros Pistoleros Tantán Meleamos Con los contrarios No somos De los bomberos Pero como si lo fuera Somos gente De Juan y Guzmán Lo era Que no es Vido desde antes Que yo no llorara Es nacido en la tierra Es nacido en la tierra En la tierra Entre cerros y cercos Trae al mando Y a tijeros También gente En el gobierno Y a tijeros Para hacer recompensa, para el que lo ponga en el dedo El puesto que tu horario traemos, pediéndome el regalado Agradezco la confianza, para ser mi dedo mayor De veras que es un orgullón, que yo si es un rato Cuando comienza un amor, andas todo ilusionado Pero cuando se termina, acabas todo aguitado Así son los desamores, siempre terminas llorando Cuando comienza un amor, andas todo ilusionado Pero cuando se termina, acabas todo aguitado Así son los desamores, siempre terminas llorando A veces no salen bien todas las cosas A veces tú lo haces bien y te equivocas No sé por qué la vida es así No sé por qué no es fácil Dicen las listas, dicen que soy millonario Y que hago modas ficticias O sea, ahorita compa el chapo, que al cabo que somos mentiras De mi también dice mucho, ya lo esperé en la entrevista Y esta canción quiero dedicársela a una amiga Que hoy nos encuentra con nosotros para Jenny Rivera Algo de la propia inspiración y dice ¡Vamos! 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 Llegando al cielo, me puse a recordar Todo lo hermoso que viví, jamás podré olvidar Aquí acostamos, pensando en que no vas No tengo ganas de seguir, me siento ya muy mal Y este corrido lo hice y lo compuse en esa fiesta privada Se oyen rumores por ahí, según me están buscando Por mis negocios seguidos y porque soy muy dragado Es que para este negocio tienes que ser adentado Por acá, por otro en la barra, los contras fui tenido Y por allá en Cigalúa, por lo siempre soy muy querido Es que traigo la camisa, bien puesta y también al estilo Yo fui su jefe, les quise el hambre Por muchos años, con su vida que estaban viendo Me traicionaron, pero también pagarán sus pecados Aquí estamos en Cigalúa, por los contras de la Cigalúa No sabe que estamos en casa, aquí no se mete ni uno, es que estamos en el gato, y hay que cuidarlo de uno. No sabe que estamos en casa, aquí no se mete ni uno, es que estamos en casa, aquí no se mete ni uno, es que estamos en casa. En forma fuerte de él, hace más fuerte que triste, es de pura oscuridad, y la risa me ha puesto orgulloso a ti, se acabó el mes de noviembre, también diciembre acababa, cerquita de Sánchez Feliz, se celebró una posada, Estaba gente importante, por él y por Garizada, yo andaba dando la vuelta, por Culiacán me encontraba, cuando recibí un mensaje.